Hoy voy a hacer un reto de construcción con mis mejores amigos Lo que no saben es que estaré haciendo trampas con un mod de dibujo ¡Cagar, Lía! ¿Estáis listos para este desafío? ¡Estáis súper listos! ¿Qué vamos a construir? Pues, este dispensador de aquí nos dirá que vamos a construir exactamente ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Déjame pulsarlo! A ver, ¿qué toca? ¡Wow! ¡Una casa árbol! ¿Una casa del árbol? ¡Me encanta! Voy a construir la mejor casa del árbol del mundo ¡Más os vale estar listos para perder! ¿Espera, qué? ¿Voy a jugar con Lía? Sí, estoy tan seguro de que voy a ganar que os dejaré jugar a los dos juntos contra mí ¡Buena suerte! ¡Oh, Lía, vamos a ganar! Sí, estoy segura, prepárate para perder contra los mejores constructores, Nacho Eso lo veremos, tenemos cinco minutos para construir O mejor dicho, ahora que no me escuchan mis amigos para dibujar Ya que todo lo que dibuje en este papel de aquí ¡Aparecerá en la vida real! Así que vamos a meternos dentro Y tenemos que dibujar lo mejor posible Aquí están los colores y tengo que construir un árbol Así que lo mejor será empezar por el tronco Va a ser un tronco gigante Entre que más grande y más bonito haga el dibujo Mejor aparecerá el árbol Así que vamos porque tengo que sorprender a mis amigos Colorearemos justo así todo el tronco Y esta parte ya estaría Ahora solo queda hacer toda la parte de las ramas Así con mucho verde Va a ser un árbol gigante Ni siquiera me entró en el dibujo Vamos a pintar por aquí todas las ramas Todas las hojas Parece incluso un bonsai No sé cómo aparecerá el árbol de verdad Justo así todas las hojas ya estarían listas Y vamos a meterle un par de detalles Para que también salga bonito el árbol Unas sombras Parezco un pintor profesional Y como queremos que sea una casa árbol Lo importante será la puerta Por aquí podremos pasar Y para que el dibujo lo entienda mejor Pondré un par de ventanas Justo aquí Estos serán ventanas de la casa del árbol Creo que así ya estaría No es la mejor pintura del mundo Pero debería de aparecer un árbol súper gigante Déjame ver ¡Epuuuu! Acaba de aparecer aquí un árbol gigante Es justo como el de mi dibujo Bueno, más o menos ¡Oh, Dios mío! Casi traspasa toda la barrera ¡Es increíble este modo de dibujar! Vamos a verlo Porque seguro que es mucho mejor Que el de Lagar y el de Lía No puedo esperar a ver cómo reaccionan Vamos a explorar Porque incluso ha aparecido un laguito Que ni siquiera yo pinté Vamos a ver cómo sería por dentro Aquí hay mucha alfombra de color marrón Esto lo tendremos que quitar Luego veremos cómo es por dentro la casa Aquí hay una sala de cofres Bueno, bastante chula Esta cabeza la voy a quitar Y voy a decorar todo esto De tal forma que parezca mi árbol Así que empezaré lo primero de todo Quitando esta alfombra tan fea Vamos a ponerla justo así azul Y por aquí se entraría la casa del árbol ¡Qué chula! Hay una sala como con cofres Y subimos por aquí Que hay una sala de pociones Esta casa del árbol es gigante Está toda dentro del tronco Es increíble Porque es súper realista Y parece que por aquí sigue subiendo ¡Wow! ¡Está increíble! Es como que toda la casa está integrada dentro de la estructura del árbol Aquí había una sala con cofres Una habitación Que esta va a ser la mía Y si seguimos subiendo se divide por las ramas Por aquí hay otra habitación Y aquí otra Y justo aquí la sala de encantamientos Creo que ya sé lo que voy a hacer Estas dos habitaciones serán la de Dagar y Lía Así que empezaremos por aquí haciendo la de Dagar Para que parezca que yo he construido esto Y aquí quitaremos todo esto Que es muy feo para hacer la habitación de Lía Hay que decorarla justo como le gustaría Lía Para que me ponga muy buena nota Así que le pondré por aquí un armario con mucha ropa Y encima un par de figuritas Juguetes que le encantan Por último le colocaré por aquí una mesa Con una PC Una silla para que pueda jugar Y por supuesto Unas lucecitas de Navidad ¡Justo así le va a encantar! Dagar no tendrá tanta suerte en su habitación Porque solamente le pondré Unas pocas de manzanas Porque sé que le encantan Una mesa con un despertador por aquí Porque casi se duerme Y un par de juguetitos por aquí ¡Ah! Le voy a regalar también una consola En realidad no está nada mal ¿Eh? Decoraremos un poco todo esto con velitas Para que parezca mi casa de verdad Y por último mi habitación Que será la mejor de todas Ya que tendrá una cama súper chula Un par de armarios para guardar ropa Y lo más importante Un setup gamer de última generación ¡Tres pantallas! Mis amigos me tendrán mucha envidia Colocaré por aquí una silla Y un poco de alfombra Esta es mi habitación ¡Sí o sí! Aquí en las zonas comunes Pondré un billar Está claro que esta casa La he hecho yo Si no ¿Cómo iba a haber esta habitación aquí? Esta de Dagar aquí Y esta de Lía Aunque ¡Oh! Se me olvida lo más importante Voy a hacer un dibujo de Dagar y Lía En sus habitaciones Con esto no habrá ninguna duda De que he sido yo Quien ha creado todo esto Así que aprovecharemos este mod Hmm... ¿Cómo podría dibujar a Dagar? Creo que algo así está bien Tiene que parecerse lo máximo Dagar tiene un pelo de color marrón Así que hay que hacerlo Que se parezca lo máximo posible Justo así Este sería su cuerpo Y estos de aquí Sus brazos Justo así Lo más importante es hacer la capucha de tiburón Así que le haré de esta forma Y le iré añadiendo todos los dientes Ahora solo quedaría hacerle la cara Le voy a hacer una cara muy fea Justo así Y justo así Así estarán los ojos Y él será este ¡Ja, ja, ja! Es igual Tiene la cara como muy alargada ¡Ja, ja, ja! Y ahora solo me falta Lía Solo tendré que colocar esto así ¡Nacho! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡Espera, espera! ¡Dame un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Oh, no! Vamos Tengo que dibujar a Lía muy rápido Se va a acabar todo el tiempo Esta será ella Con su pelo Tengo que hacerlo antes de que se acabe Si no van a sospechar Y van a pensar que no es mío El brazo Las piernas ¡Ay! En los ojos le voy a hacer Un par de corazones Justo así ¡Vamos, vamos! No me da tiempo Así Y que esté feliz ¡Listo! Chicos Se acabó el tiempo Esto ya estaría ¡Oh, no! Rápido Tengo que quitar esto de aquí Si no van a ver Que aparece con los dibujos ¿Qué es lo que habéis construido? Chicos ¿Me lo enseñáis? Sí, Nacho Quiero que veas la mejor casa árbol ¡Wow! ¿Esta es vuestra casa del árbol? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Es muy, muy, muy bonita Porque el árbol es tan feo ¿Cómo que es feo, Nacho? Es increíblemente estacioso Bueno Quizá está hecho para que sea bonito A ver, enséñamelo Preséntame el árbol Bueno, pero antes de subir Tienes que llamar al timbre, Nacho Hay un timbre y todo ¡Wow! Pero puedo subir sin llamar, ¿no? ¡No, no puedes! ¡Vale! Tocaré el timbre Vamos, Lía Corre, ven arriba Sí, sí, voy, voy, voy Déjame tocar ¡Wally! A un intruso Corre la dinamita La dinamita La dinamita ¿Cómo que la dinamita? Chicos, vuestra casa ¡Oh! Había que asegurarse, Nacho Bueno, chicos ¿Cómo voy a ser el intruso? Si soy quien ve vuestra casa ¡Ja, ja! Vaya recibimiento más malo Déjame subir Bueno, Nacho Ahora que sabemos que eres tú realmente Te damos la bienvenida a nuestro salón ¡Oh! La verdad que es bastante grande y espacioso Tenías razón Sí, mira Por aquí tenemos la televisión Tenemos también una pecera gigante con salmón ¡Wow! ¿Todos esos salmones para mí? ¡No! Son mis peces ¡Oh! ¿Son tuyos? ¡Oh! ¡Vale! Mira, Nacho Te presento a mi gatito Se llama Manchas ¡Oh! ¿Tienes un gatito y todo? Se camufla con el árbol ¡Qué mono! A ver qué más cosas tenéis Una tarta de cumpleaños Un payaso Una cesta Chicos, ¿qué sentido tiene esto? No lo sé No lo tiene También hemos puesto un tren ¡Mira qué rápido da vueltas! ¡Uuuh! ¡Te daño y todo! Pero si tenéis hasta telarañas ¡Qué asco! ¡No limpiáis! No, Nacho Esas son mis mascotas Se llaman Spiderman ¡Oh! Chicos Y aquí que hay Bueno, una mesa No sé qué haréis aquí No quiero ni preguntar ¿Qué más tenéis aquí? ¡Lía! ¿Pero qué haces aquí? No, Nacho Esa es mi estatua ¡Una estatua! Esto me está dando mal rollo Mira, por aquí tenemos la habitación Dividida en dos En color rosa la de Lía Y en rojo la mía Tengo mi setup gamer Y además tengo una cama roja ¡Qué chula! Pero ¿por qué de repente Aquí hay un espejo a la mitad? Bueno, falta de presupuesto Oh, entiendo Pero, chicos ¿No me habéis hecho una habitación a mí? Sí, Nacho Sí la hemos hecho ¿En serio? ¡Enséñadmela! ¡Enséñadmela! Aunque está un poco más lejos Mira, tienes que venir por aquí De mi habitación Dependerá la nota de vuestro árbol A ver Es esta de aquí Está al lado del retrete Está un poco lejos Pero así no huele mal Esta es mi habitación ¿Pero qué es esta habitación? ¡Ah! No me gusta nada este árbol, chicos Bueno, Nacho Es que el retrete huele mal Y lo tuvimos que separar Y como a ti también Te huelen los pies ¿Cómo que me huelen los pies? ¡Ah! ¿Sabéis qué, chicos? Os voy a dar una nota De un uno a este árbol ¿Un uno? ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Dagar, pero me estás escuchando! ¡Ah, sí, sí! Perdón ¿Qué nota nos ponías? Pues os voy a poner un uno No me ha gustado nada Bueno, es verdad Te hicimos una habitación muy mala Enséñanos tu casa Veniros Porque vais a ver La mejor casa Sale el árbol del mundo ¡Es un 10 de 10! ¡Vamos! Y ante vuestros ojos Aquí tenéis Al mejor árbol de Minecraft ¡Wow! ¡Es gigante! Sí, ¿cómo has construido Hasta en 5 minutos? Bueno, digamos Que es habilidad Para construir Soy el mejor artista Del mundo ¿Artista? Pero si ellos pintan No construyen, Nacho Bueno, es que tengo Unas sorpresas Pero para vosotros dentro Venga, venid Seguidme Esta es la entrada De mi árbol A ver ¿Por dónde se sube? Si venís por aquí Tenemos un montón de cosas Como ves aquí Por supuesto El suelo es azul Porque la he hecho yo ¡Uy! ¿Qué ponía de templario? No sé qué ¿Qué nombre era ese, Nacho? Ese es el nombre De mi nueva mascota Pero lo he quitado ¡Ah! Está bien ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Ese era el nombre De la persona Que construyó el árbol! Menos mal que lo he quitado No me di cuenta Sí, ¿verdad, chicos? Es súper grande Pues toda la casa Está construida Dentro del tronco Seguidme Porque hay cosas Que os van a gustar muchísimo Esta es la sala de experimentos ¡Wow, Nacho! Yo me quedo aquí Voy a experimentar Con unas cosas No, Dagar No tienes permitidos Más experimentos Seguidme Que por aquí se sube Y aquí llega La mejor parte De la casa Nacho ¿Por qué son marrones Las alfombras? No lo entiendes No son alfombras Son parte del árbol Oh, está bien Esta es la mejor zona Tenemos un billar por aquí Y esta es mi habitación ¿A qué es mía, chicos? A que se ve genial Sí, parece muy Hecha medida para ti Es genial Hay una cama Un PC gamer Y lo mejor Es que, chicos Os he hecho unas habitaciones Muy chulas A vosotros Venid por aquí ¿En serio? ¿Nos has hecho unas habitaciones? A ver Primero esta es la de Dagar Y... Oh, se me olvidaba No podéis ver detrás mía Os he hecho para cada uno Un dibujo ¿Qué? Pero, Nacho Salgo un poco gordo Yo no soy así Eres igual, Dagar Y aquí tienes tu habitación Mira qué chula Bueno, está bien Además hay manzanas rojas La verdad que me encanta este árbol Y lo mejor es que, Lía A ti también te he hecho otra habitación Mira, tienes un montón de ropa Una PC gamer Lucecitas Y tu dibujo es que no me dio tiempo Pero mira, estás enamorada Oh, qué tierno, Nacho Me encanta esta casa de árbol Pero, Nacho ¿De quién está enamorada Lía? De la casa del árbol Sí, voy a jugar al Minecraft en este ordenador Y además tengo muchísima ropa ¡Es genial! Entonces, chicos Este es mi árbol ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Quiero que me pongáis la nota Yo creo que de nota habría que ponerle un 9 Yo un 10 Yo un 10 Me ha gustado mucho ¡Sí! Ganó la primera ronda de construcción Pero aún tengo que ganar otra para ganaros Todavía podéis ganarme, chicos Aunque lo tendréis difícil Soy muy bueno Y nuestra siguiente construcción será... ¿Goku? Sí, Goku Me encanta esa caricatura japonesa Sí, es tan fuerte como un superhéroe Pues, chicos Manos a la obra Porque tenemos 5 minutos para construirlo ¡Os voy a ganar! ¡Ahora sí! Goku es un personaje animado Así que será súper fácil ganar a Dagar y Lía Pintarlo Va a ser más fácil que nunca Así que todo dependerá de cómo lo dibuje Empezaré haciendo justo así la cara Y lo más característico de Goku Es su pelo negro Que tiene un pelo como así Como muy loco Está súper divertido Me encanta este personaje Deja en comentarios si tú conoces Goku Y ves Dragon Ball Haremos esto más o menos así Yo creo que así estaría bien Le haremos así una cara Muy feliz Bueno, aquí que ha quedado un poco mal Vamos a volver a hacer el ojo Justo así Más o menos Y vamos Debo de darme prisa Porque para este personaje Tenemos menos tiempo Lo haremos justo así Y lo interesante Goku es que su traje Es como de color azul y naranja Así que vamos a hacerlo Exactamente igual Le pondremos por aquí El cinturón Y por último Los brazos Los brazos son muy importantes Este por aquí Y este por aquí ¡Ya lo tengo! No puedo esperar a ver Cómo lo construye el mod Le pondremos por aquí Las cintas ¡Y listo! Tengo ganas de ver Cómo lo construye ¡Qué locura! ¡Y pop! ¡Espera! ¿Qué? ¿Esto es el Goku que ha construido? ¡Oh no! La verdad que sí se parece mucho al mío No puedo presentarme a este Con Dagar y Lía Si no perderé Debo de ganar la ronda ¡Qué feo! ¡Oh no! Creo que voy a tener que hacer otro dibujo Que se vea mucho mejor Con este No ganaré ni de broma Es que da igual cómo lo dices ¡Ay! Que es esa nariz tan horrible Creo que lo mejor es que ¡Pum! Quitemos el dibujo Vamos a dibujarlo de nuevo Este era feísimo Creo que lo mejor es primero Hacer el contorno de su cuerpo Justo de esta manera Ahora ya podemos hacerle todo el traje De tal forma que no quede tan mal Este será un brazo Y este el otro No sé si lo distinguís Pero justo esta será la camiseta Más o menos ya se va viendo Este Goku sí que va a ser increíble Pondremos los zapatos El cinturón ¡Oh Dios mío! ¡Qué chulo! Ahora ya podemos empezar a hacer la cara Que será un poco lo más difícil Por aquí iremos haciéndolo todo Le pondremos un par de detalles Para que se marquen mejor las líneas Creo que soy un artista increíble Y lo siguiente será ya empezar a hacer el pelo Justo de esta forma vamos a empezar a pintarlo Justo así Justo así Y más o menos esto ya estaría Ya podemos pintarle su pelo Que tiene siempre alocado Para que quede súper bien Justo así Editaremos un poco esto Para que quede perfecto Y por último Le pintaremos la cara Ahora sí Es Goku Y se ve muy pequeñito ¡Qué mono! No puedo esperar a ver cómo se ve ¡Y wow! Espera ¿Qué? Ahora sí ha funcionado Este Goku Es impresionante Oh no Incluso se va a salir por aquí arriba Espero que no lo vean Este Goku llega hasta las nubes ¡Wow! Con este Goku voy a ganar Sí o sí a mis amigos La verdad que es increíble Está perfectamente hecho su cinturón Todo el traje también Incluso la cabeza Hasta se ve mamadísimo A ver cómo sería por detrás ¡Oh! Tiene ahí los símbolos y todo ¡Vamos! 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 Se lo voy a enseñar a Dagar y Lía Que el tiempo ya se ha acabado Creo que van a quedarse flipando Esta ronda es mía Voy a ganar Y por supuesto el dibujo es perfecto ¡Dagar, Lía! ¡Dagar, Lía! ¿Puedo ver vuestra construcción? Sí Ya puedes venir a verla ¡Te va a encantar! Sí Quiero verla Espera ¿Qué? ¡Qué feo es ese Goku ¿Por qué tienes pelo rosa? Nacho No es feo Es Lía ¿Es Lía? ¿En serio? ¡Es increíble! Es el mejor Goku Que he visto en mi vida ¡Oh! Y mira Le están sosteniendo Otros dos Gokus ¡Wow! ¿Cómo habéis hecho esto? Me encanta Lía ¿Eres tú? Sí Soy yo Si apareciese en Dragon Ball La verdad que es increíble Encima está haciendo un ataque Lía Este es súper guapa ¡Oh! Incluso también la parte de atrás ¿Le habéis hecho algún símbolo de...? Ah bueno No está mal Está muy bien ¡Me encanta! Entonces Nacho ¿Qué nota nos pones? Creo que os pondré Un 9 y medio ¡Sí! Eso es casi como un 10 Sí Es casi perfecto Porque bueno Se podían haber pulido otros detalles Pues chicos Vais a ver mi construcción Porque este día Os va a encantar Os presento A ¡GAKU! ¡Sí! Pero si es gigante Es enorme Está súper chulo Además Como veis También lo he dibujado ¿Qué? ¿Este dibujo lo has hecho tú? Es genial ¿A qué sí chicos? Os gustó este Goku ¿Qué os parece? Podéis ir a verlo Tiene un montón de detalles ¡Guau! Ya lo estoy viendo ¡Me encanta! Está mamadísimo Mira el cinturón Bueno La cara no está tan bien Pero todo lo demás Es increíble Pero Nacho ¿Cómo has hecho esto En menos de cinco minutos? Bueno Pues Lo puedo explicar Ah mira que fea la cara No tiene nariz Por eso lo has hecho tan rápido Ya lo ha arreglado Es verdad Qué tonto No le ha hecho la cara bien Sí verdad Es que tonto Por eso me dio tiempo Hacerlo entero Entonces Nacho La nota que te voy a poner Va a ser un siete ¿Un siete? Pero ¿Pero por qué? Bueno Tenía la cara muy rara Es verdad Un siete No puede ser Entonces todo se decide En la última ronda Y la última construcción Que quien gane esta Gana el vídeo Es ¿El planeta Tierra? ¡Guau! Definitivamente Te vamos a ganar nosotros Nacho No ganaré yo Pero chicos Para este solo hay dos minutos En muy poco tiempo Ya que es el último Así que vamos a darnos Mucha mucha prisa Vamos vamos Dos minutos es muy poco tiempo Mis amigos no me han descubierto Aunque han sospechado bastante Así que rápidamente Vamos a hacer por aquí El círculo de la Tierra Espero que no me descubran En esta final Bueno más que la Tierra Parece una patata Rápido rápido Hay que pintarle muy bien el mar Y para que se vea también muy bien Le haré así como sombras Y ahora solo faltaría Pintar los continentes Así que haré por aquí América del Norte Sudamérica Con países como Perú Colombia Argentina Este es el mar Atlántico Así que aquí haré África Asia prácticamente no se verá En este mapa Pero estaría justo En el borde derecho Y por último España y Europa Que estaría por aquí Que es donde yo vivo Pondría esto por aquí Aunque también he estado En México y Costa Rica Pero bueno Vamos a colocar por aquí Los polos Y esto ya estaría A ver como se ve Y pum Espera que Ha aparecido Un planeta gigante Además Realmente no ha aparecido Circular como el dibujo Ha aparecido como Si fuese de Minecraft Creo que esto ha estado Muy bien Vamos porque no tenemos Nada de tiempo Lo único que podré hacer Es poner césped de verdad Cambiado por este bloque Y rápido Quedan muy pocos segundos Tendré que poner algún árbol Por aquí Para que parezca Un planeta de verdad Pondré uno aquí Otro aquí Y el último por aquí El tiempo se va a acabar El tiempo se va a acabar Ya el último aquí Y listo Ya estaría el planeta Tierra Que increíble Mira Por ahí está Colombia Argentina ahí abajo México Y aquí está mi país España Bueno vamos Que ya se acaba el tiempo Vamos 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 Chicos El tiempo se ha acabado Veremos quién gana El reto de construcción Vamos Nacho Queremos enseñarnos Nuestro planeta Pero y vuestro planeta ¿Dónde se supone que está? Está aquí Nacho Mira Este es vuestro Planeta Pero 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 Si es plano Claro Nacho Si fuera redondo Sería redondeta Entonces Como es plano Es planeta Pero chicos La Tierra no es plana La Tierra es como una esfera Esto no Esto no está bien hecho Bueno al menos Lo habéis intentado Es un círculo perfecto Está el espacio Si Nacho Yo puse todas esas estrellas Bueno está bien Creo que como lo habéis intentado Os pondré Un 5 Aprobáis 100 Y ahora vais a ver el mejor planeta Que jamás habéis visto en vuestra vida Seguidme por aquí Porque Ah estáis a punto de presenciar La Tierra gigante Pero que es esto Es enorme He hecho la Tierra A escala real En Minecraft Y además he puesto árboles Y están todos los países ¿Qué? ¿En serio? Incluso donde hay desierto Pues he puesto desierto Mira toda África Toda esta parte de aquí ¿Os gusta mi Tierra? No Nacho No me creo que hayas hecho esto En 2 minutos es imposible hacer todo esto Y además hasta poner árboles ¿Cómo que no? Pero si antes era mucho más difícil lo que hice Sí Pero teníamos 5 minutos Y esto en 2 minutos no es posible Además No eres tan bueno en geografía Bueno Tenéis razón chicos Tengo un secreto que contaros ¿Qué secreto Nacho? Uy venid Acompañadme aquí abajo Creo que me han pillado Si os tiráis por aquí ¿Veis esto de aquí? Guau Es un dibujo de la Tierra perfecto Bueno pues Cada vez que dibujo algo Se construía solo Y así ha sido todo el vídeo Lo siento Nacho ¿Has estado haciendo trampas? Bueno Técnicamente Solo dibujaba Y el mod lo construía Yo quería sacar por primera vez Una buena nota en geografía Por eso Quería ganaros en esa última ronda Pero Nacho La has usado en todas Es verdad Sí Pues sabes qué No nos enfadamos Si nos dejas ganar el desafío Supongo que es lo más justo Vosotros no hicisteis trampas Y merecéis ganarlo Pero No volveré a usar trampas ¿Vale chicos? Está bien Nacho Te perdonamos Por ambas aventuras de Nacho y Dagar Y que Nacho saque buena nota en geografía Deja tu like Y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo en pantalla Tienes los mejores vídeos del canal Para que los vayas a ver Así que no te los pierdas Tienes que entrar a verlos Ya, ya, ya Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!